Este domingo 8 de mayo vamos a hacer una Master Class de Zumba en el Anfiteatro Municipal de acá de La Falda a beneficio de los merenderos de nuestra ciudad, de acá de La Falda. Es este domingo 8 a las 6 de la tarde y sale 500 pesos la entrada más un alimento para donar. Va a estar muy lindo porque son 20 instructores desde Córdoba hasta Cruz del Eje. Precisamente eso, la apuesta es importante, va a ser una oportunidad de encontrarse con todos los instructores del Valle. Sí, 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 son muchos instructores que vienen con buena energía para recaudar mucho para este evento. Más allá de que el objetivo es un fin solidario y que se invita a la gente a participar, también decir que no hace falta ni estar haciendo esta actividad, solamente ganas de sumarse. Sí, 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 obvio, ganas de sumarse y pasarla bien. ¿Cómo planifican ustedes la actividad del día, ese día? Ese día, bueno, va a haber sorteos también y bueno, se va a ver una muestra de Strong Nation, que también es de Zumba y después, bueno, ya se larga con todo baile. Bueno, en este caso también invitar a todos quienes están relacionados a la Zumba porque es una buena oportunidad para ver cosas, cuestiones que tienen que ver específicamente con la actividad. Sí, obvio, no hace falta que todos hagan Zumba, o sea, y que tampoco vengan haciendo actividad, o sea, es para ir a divertirse y para ayudar por ahí a un domingo diferente. Lu, ¿cómo hacen para adquirir la anticipada? Las pueden buscar por el gimnasio Volcano Fitness o buscar cualquiera de los instructores y ellos tienen entradas. Bueno, invitar a la gente, a todos, al público en general, a ser solidarios, colaborar este domingo, ¿no? Obvio, sí, 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 a juntar mucho para los merenderos. Bien, ¿se puede llevar algún otro elemento? A veces la gente lleva ropa, algunas cuestiones que puedan ayudar a los merenderos. Sí, en algunos merenderos dan también talleres, entonces pueden ser no solo alimentos, cosas para hacer manualidades por ahí, y no, dan talleres, cursos, así que eso también puede ser. Solo lo que imaginen que puede ser uno. Claro, sí, sí, sí. Lu, importante, ustedes querían hacer una aclaración que tiene que ver con el costo, ¿no? Sí, 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 el valor de la entrada es 500 pesos, que eso se va a usar para solventar gastos del evento, y lo que va, los alimentos, es la donación para los merenderos. Así que, bueno, si también no quieren o no les gusta porque hay gente que no se anima a bailar, se puede colaborar también con las donaciones, llegándolas al gimnasio, a Volcano Fitness. Lu, esto con el auspicio municipal, los acompaña a la Muni, ¿no? Sí, 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 gracias a la municipalidad por ayudarnos y ellos, la verdad, que nos dieron una mano muy grande. Reiterar la invitación para el domingo. Domingo 8 de mayo, a las 6 de la tarde, en el anfiteatro municipal, con 20 instructores invitados.